Johnny Araya, El Poder de la Gente Y he querido incorporar diferentes propuestas que líderes de las comunidades indígenas han venido elaborando para incluir en mi programa de gobierno porque yo creo que Costa Rica tiene que tener una altísima consideración por lo que representan las comunidades indígenas de nuestro país que precisamente son las raíces de la nacionalidad costarricense y yo quiero reconocer con orgullo, con legítimo orgullo esas raíces que vienen precisamente de las comunidades como Cachi y todas estas comunidades de Talamanca y de otras regiones de Costa Rica Yo creo en la solidaridad, creo en la justicia social creo que el desarrollo humano no solo debe quedarse en la meseta central también tenemos que ir más allá de la meseta central a generar oportunidades de educación, de capacitación de apoyo al campesino, al agricultor costarricense que hemos abandonado yo creo que Costa Rica tiene que producir lo que Costa Rica se come Johnny Araya, el poder de la gente y y y